Es un anticipo de lo que pasó, una tragedia, un chofer de la empresa Sarmiento hizo marcha atrás, aplastó a un compañero y lo mató. Es tremendo, el hecho sucedió esta mañana, por eso vamos a confirmar los datos que se saben hasta ahora. Un empleo de limpieza de la empresa Sarmiento en la ciudad de Cosquín murió hoy a la mañana al ser aplastado por un chofer de uno de los colectivos que hizo marcha atrás y lo embistió. Esto es el parte oficial de la policía, aproximadamente a las 5.40 de la mañana, lamentablemente una tragedia, se bajó de inmediato, el chofer quiso ver qué pasó y había hecho marcha atrás y aplastado a este compañero de 27 años. Realizaba tareas de mantenimiento y de limpieza y termina muriendo, bueno es una de las tristes noticias también como parte de lo que va pasando en este viernes.